Bueno, seguimos esperando la segunda parte del show de Cache Argentino. Estamos con el ex campeón Cóndor Razor. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Todo tranquilo. Bueno, no vamos a adelantar nada, pero recién... ¿Tengo que tener lucha hoy? No sé, porque estábamos recién en Malina. Se va a producir un combate inesperado. Y bueno, vamos a tratar de conseguir una lucha hoy, que es uno de los eventos más importantes que tiene Cache en el año. No sé, ahora he estado viendo que está lleno de gente, aparte gente que le gusta, gente que siente la lucha también. Y es una oportunidad única y ansioso de poder participar. ¿Te vas a tirar a recuperar el título este año? Sí, sí o más. Capaz aquí para cosas mayores, para otro tipo de títulos. Y posiblemente a partir de hoy se dé... como que empezamos a jugar en otra liga, ¿no? Se podría decir que es como un bautismo de juego hoy. Pero también creo que estoy listo. Creo que estoy trabajando mucho para llegar ahora a este momento y... parar y decir, bueno, vamos a ver qué tanto vale la pena. Bueno, Resol, vamos a seguir tu carrera, ¿eh? Así que, bueno, mucha suerte.